Bueno, el actual coordinador del PRD en San Lázaro, Silviano Uroles, era propuesto para asumir la presencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, previa ratificación de pleno, durante una sesión preparatoria que se va a realizar el próximo veintiocho de agosto. Tras un proceso de consulta, el legislador del Sol Azteca, Fernando Zárate, confirmó que Silviano Uroles reúne las características para apreciar los trabajos legislativos que van a arrancar el próximo primero de septiembre. Y recuerde que noticias siempre va a haber, lo importante es cómo se informa, hágalo por Excelsior Televisión, noticias que dicen más.